hola qué tal amigas amigos cómo están bienvenidos a betar blogs hoy es tiempo de un nuevo vídeo vengan con nosotros hola qué tal amigas amigos bienvenidos el día de hoy hemos acudido a conocer las instalaciones y un poco sobre cóndores de la secretaría de seguridad ciudadana nos acompañan cóndores el actual agrupamiento cóndores de la secretaría de seguridad ciudadana en la ciudad de méxico fue fundado en 1971 es así como se empiezan las vigilancias aéreas sobre la que ya era la gran urbe bajo el nombre de águilas actualmente la flota aérea consta de 13 helicópteros cuatro de ellos se encuentran equipados y certificados como ambulancias aéreas y son los encargados de brindar apoyo a la población en situaciones de emergencia y traslado a cualquiera de los centros hospitalarios de la ciudad de méxico durante el trayecto auxilian con sus amplios conocimientos en atención prehospitalaria a personas heridas o lesionadas por ejemplo lesiones por traumatismo cráneo encefálico infarto agudo al miocardio heridas por armas de fuego entre otros mi nombre es saúl ara soy mecánico de helicópteros tengo cinco años trabajando con el agrupamiento de helicópteros cóndores lo que hacemos aquí es mantener nuestras máquinas listas para servir a la ciudadanía como se necesita en el departamento de cóndores tenemos 13 helicópteros que pertenecen a la ciudad de méxico todos los helicópteros pueden ser ambulancias los convertimos en ambulancias lo único que tenemos que hacer es quitarle todos los asientos y ponerles el equipo médico y las camillas de una o dos camillas como se necesiten los mostros de tales emergencias que la secretaria nos ordena a ir y como antes decía el 85 por ciento de nuestras misiones son emergencias accidentes traslado de órganos a ayudar a la ciudadanía en casos de incendios rescates vamos a poner el rescate para el volcán alguna incursión y alguien se queda dentro y hay que sacarlo de ahí y eso es nuestra misión aquí esta máquina que ves en el frente de los helicópteros es nada más para ayudarlos a salir de aquí sin tener que usar su batería porque ya cuando se van no sabemos por cuánto se van a ir o dónde van a estar les ayudamos para que cuando regresen no tengan ningún problema en regresar en su propia batería son 13 máquinas estas que ves de color oscuro son americanas otras que tenemos adentro son de color un poco más clarita son francesas son unidades francesas pero en total son 13 unidades siempre tenemos el mantenimiento todo se hace aquí algunas partes que tenemos que mandar a eeuu o alguna otra parte pero en la mayor parte del mantenimiento se da aquí tenemos mecánicos para médicos tenemos médicos administración y pilotos 24 horas al día es una misión algo que tenemos que tener todos siempre 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año durante operaciones en la noche cada unidad tiene su faro que se ilumina bastante cinco mil seis mil volúmenes de luz y es muy potente es muy grande no se escapa nada tenemos una máquina que tiene su cámara en el frente y eso es también todo está directamente conectado un control yo no tengo una cámara que desincroniza todo junto generalmente tenemos muchos operativos que se hacen durante la semana o a veces en los sábados y domingos depende de la secretaría que nos ordena o que tienen coordinado para hacer los operativos casi siempre son contra el narcomenudeo contra la delincuencia tratar de estar seguros que no hay asaltos en los combis asaltos a la ciudadanía cualquier delito que tratan de cometer tratamos de ayudar y prevenir y asistir desde arriba a las unidades terrestres generalmente la vida de un helicóptero es entre 40 a 60 años y depende del mantenimiento que le demos posiblemente más posiblemente menos mientras no haya ningún percance grande la máquina sigue volando sin problemas depende todo el mantenimiento que se le da esto que tenemos aquí enfrente se llama es una para combatir incendios este blanco que ves se atacha en la parte de abajo de los helicópteros especialmente en este el 412 y la otra que está en la plataforma se atacha a los otros helicópteros en la parte de abajo también va colgando cuando va volando y si se necesita tienen el permiso del gobierno de encontrar agua en donde la necesiten en donde la vean las ovejas en donde quieran en una alberca donde sea la suben van y la echan en el incendio porque cuando sale de la sale en forma de spray y va a caber todo la vuelven a subir la vuelven a llenar así hacen el mantenimiento preventivo en todas las máquinas puede ser de 20 horas 25 horas 50 horas 60 horas un mes 6 meses 2 años un año 1200 horas 1500 horas de vuelo depende de entre más horas más mantenimiento se necesita porque se ha estado volando más se necesita más mantenimiento para seguir haciendo que la máquina quede al cien generalmente como todas las emergencias o la mayoría de las emergencias que tenemos son dentro de la ciudad de México o aquí cerca del estado de México se puede tardar entre 15 20 minutos para ir y venir y nosotros estaríamos listos para sacar la máquina en 5 10 minutos durante las semanas están programados algunos patrullajes de vialidad para checar que todo está bien en la ciudad todo esté seguro especialmente contra la delincuencia que no haya ningún delito cometido por la ciudadanía y generalmente tenemos programadas tres vuelos en la mañana en la tarde en la noche o a cualquier otra hora que se necesite mi nombre es Saúl Lara soy un mecánico de helicópteros mi nombre es Saúl Lara y a la mañana a la mañana a la mañana a la mañana suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!